¿Cuánto hubo un plato? Chao Vine a Praga a romper esta canción Por motivos que me voy a explicarte Arillas del montaba, las olas me empujaban a dejarte Por darte la razón En el puente de Carlos aprendí Arrimar cicatriz con epidemia Perdiendo los modales Si hay que pisar cristales que sean de bohemia, corazón Ay Praga, Darlie en Praga Donde el amor no fraga en un acordeón Ay Praga, Darlie en Praga Los condenados hagan por cara su relación Ay Praga, Praga, Praga Dos dedos en la llaga y un santo en el desván Ay Praga, Darlie en Praga La luna es una laga manchada de abril Vine a Praga a juntar una ciudad Una noche a las diez de la mañana Subiendo a mala estrada Quemando tu bandera en la frontera de la soledad Otra vez por volvernos del revés Otra vez olvidarte en cada esquina Bailando entre las ruinas Bailando entre las ruinas Por desamordarte de elegante Las plantas de los piedras Ay Praga, Praga, Praga Donde el amor no fraga en un acordeón Ay Praga, Darlie en Praga Los condenados pagan por cara su relación Ay Praga, Praga, Praga Donde la nieve apagan las ascoas del tablaón Ay Praga, Darlie en Praga Lágrima que se enjuaga en la plaza bien festado Ay Praga, Praga, Praga Dos dedos en la llaga de un santo en el desván Ay Praga, Darlie en Praga La luna es una raga manchada de algodón Ay Praga, Darlie en Praga